Con dos elementos de incertidumbre, la temporalidad y el monto. ¿Me explicó? Entonces, lo que se provisiona son posibles deudas, de las cuales desconocemos con precisión el monto y la fecha de pago. Se hace la mejor estimación para determinar el monto de la provisión y se registran por separado. Pero no se provisionan ni gastos, no se provisionan ingresos, eso no existe. Se van reconociendo conforme se devenga. En el momento en el que ocurren las operaciones se van registrando, pero ese momento en el que ocurren las operaciones no es la emisión del CFDI, que es lo que me interesa aclarar en este aspecto, en este punto. Claudia, ¿se debe hacer una contabilidad financiera y otra fiscal o solo se deben hacer conciliaciones para ingresos? La contabilidad es una sola. No existen dos o tres contabilidades. Existen finalidades y usos de la contabilidad, cuando menos tres usos y tres finalidades de la contabilidad. La contabilidad financiera, la contabilidad mercantil y la contabilidad fiscal. Pero esos son usos. Es decir, una sola contabilidad nos tiene que permitir manejar los tres diferentes usos o finalidades de la contabilidad. Si las operaciones no coinciden en el momento en el que se generan los ingresos para efectos financieros y para efectos fiscales, habría que llevar un doble registro en la misma contabilidad. Para efectos financieros en cuentas financieras de su estado de resultados normal y para efectos fiscales seguramente en cuentas de orden, porque existe un momento diferente en el que se genera el ingreso. Y al tener la información en la contabilidad, su cotejo, su comparación entre la información financiera y fiscal va a ser más sencillo de elaborar. José, disculpe. Sobre el CFDI, ¿qué pasa si emití un comprobante en el mes de febrero y me piden que lo cambie por el tipo de uso de CFDI? ¿Lo puedo realizar o le debo decir que ya no le puedo cambiar? ¿Qué sucede? Bueno, para efectos del punto que estoy estudiando, no sucede nada. No afecta al reconocimiento del ingreso. Me parece que se tendría que valorar otros aspectos. Los aspectos que habría que valorar son el cuidado con el cliente en las operaciones mercantiles. Si les interesa cuidar al cliente, porque es un requisito menor el que usted me comenta, ¿verdad? No es un requisito para deducir. Sí es un requisito para control de la autoridad, pero no es un requisito para deducir. Y entonces, si queremos tener contento al cliente, queremos contar con él posteriormente, pues entonces sugiero la sustitución del comprobante que no es obligatorio, pero son situaciones de negocios que están por encima de esta situación, del tema fiscal. Alejandra, ¿entonces solo debo provisionar las ventas a crédito? ¿Las ventas al contado solo se registra el ingreso y el pago y no una provisión? No es provisión. Repito, no es provisión porque la provisión son deudas de inciertas. Y en el momento en el que yo realizo una venta a crédito, pues ya se realizó la venta, ¿verdad? Ya le transmití el control de los bienes a mi cliente. Acordamos en el contrato que me va a hacer pagos diferidos, pagos posteriores. Ese fue el acuerdo de voluntades en el contrato. Pero yo tengo el derecho de cobrarle. Ya hay un ingreso. ¿Me explico? Ya hay un ingreso. En el momento en el que le entrego los bienes, yo tengo el derecho de cobrarle. Y me tiene que pagar, porque ese fue el acuerdo de voluntades en el contrato. No es provisión. No hay nada que provisionar en este caso. Lo que hay es una devengación del ingreso y el reconocimiento conforme a la operación. No vas por el momento, profesor. Bien, pues espero estarles aportando algo a esos aspectos. Los he escuchado con demasiada frecuencia, por eso es que los he incluido en esta plática, para que ustedes vayan identificando que muchas veces hacemos cosas por costumbre, como el reconocimiento del ingreso en base al CFDI, ¿verdad? Si no hay CFDI, no reconozco el ingreso. Pero no es así. No es correcto hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos un marco normativo. Vamos ahora con el punto siguiente, con la cancelación del CFDI por medio de la emisión de un comprobante, otro comprobante, pero ahora de egresos. También, con frecuencia, lo he escuchado, colegas, ustedes me dicen si han pasado por esas situaciones o se han enterado de esas situaciones. No faltan personas que digan que tienen problemas para cobrar las operaciones que realizaron, las ventas que realizaron con sus clientes. Ya tiene varios meses que se prestó el servicio o que se entregaron los bienes y el cliente no quiere pagar, ¿verdad? Por alguna razón, finalmente se resiste a pagar. ¿Será que posiblemente no tenga la capacidad económica? Algo ocurre. Y no paga. Simple y sencillamente no paga. Y muchas veces pensamos que se soluciona con la cancelación del CFDI. Por supuesto que no. No se soluciona de esa manera. Pero los planteamientos que me han hecho es cancelo el CFDI de ingresos, pero necesito la autorización de esa persona, ¿verdad? Necesito que esté de conformidad de mi cliente y no va a querer autorizarme a cancelar el CFDI. Entonces, ¿cómo le hago para evitar la afectación económica? Emito un CFDI de ingresos y el efecto fiscal va a ser cero, ¿verdad? Cien del comprobante fiscal de ingresos menos cien del comprobante de ingresos que el efecto es cero. Aquí lo tienen ustedes. Posiblemente se emitió un CFDI con errores en la dirección o alguna letra del nombre o alguna equivocación en cuanto a la forma de pago. Como acabamos de mencionar en la pregunta que ustedes me acaban de realizar. Tiene un pequeño error y lo vamos a cancelar. Vamos a emitir uno nuevo. Pero repito, falta la comunicación, falta el entendimiento con el cliente de qué es lo correcto por hacer. No me va a aceptar la cancelación y emito uno de egresos. Resto la cantidad. Y vuelvo a emitir mi CFDI de ingresos por ese mismo monto. Emito uno nuevo. En teoría, el CFDI de ingresos me sirve para cancelar el primero. Y el total de ingresos del periodo es solamente de 836.500. En teoría, ¿verdad? Bien. Recordemos la obligación de emitir comprobante fiscal. Artículo 29. Que establece la obligación de emitir comprobante fiscal en los supuestos que menciona el primer párrafo. Lo tienen resaltado en rojo. Por la realización de actos o actividades, por los ingresos que se perciban o por las retenciones que se realizan. Tres supuestos. Y menciona este mismo artículo en su fracción sexta que en el caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones se van a expedir comprobantes fiscales digitales por internet. A eso se refiere el comprobante de ingresos. Tres supuestos. Devoluciones. Descuentos. Y bonificaciones. Nada más. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué tendrían ustedes que estar identificando? El contrato. ¿Qué dice el contrato? Se pueden conceder descuentos, bonificaciones. ¿Bajo qué supuestos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se permite la devolución de la mercancía? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué tiempo? Pero cuando eso se permita, cuando se pueda realizar, se va a expedir un comprobante fiscal por esta operación. Pero son muy claros. La disposición legal no define qué debemos de entender por una devolución, por un descuento o por una bonificación. Nos apoyamos en el diccionario. A ver, antes, perdón. El artículo 29 me remite al artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta que es el catálogo de deducciones autorizadas. Y en el artículo 25 tenemos la deducción autorizada, la fracción primera es una deducción autorizada. Pero ojo, son cosas diferentes. Desde aquí tienen que estar identificando que son supuestos totalmente diferentes. Es decir, el CFDI de ingresos me sigue generando un ingreso acumulable y el CFDI de ingresos me genera una deducción autorizada. No es la misma operación. Una no cancela la otra. ¿Me explico? No por el hecho de emitir el comprobante de ingresos significa entonces que cancelamos la operación completa. Es decir, en el ejemplo que yo les estoy poniendo con las cantidades aquí, ¿pudiera haber un descuento del 100% o una bonificación del 100%? Sí, pero ¿eso qué significa? Que la operación queda cancelada. Así de simple y de sencillo. Entonces, tendría que haber otro documento en el cual nos pongamos de acuerdo para dar por terminado el contrato. Y en base a ese documento adicional del convenio en el que damos por terminado el contrato bajo ciertos efectos, bajo ciertas condiciones, habría que analizar de qué manera o por qué supuesto voy a permitir que se dé por terminado posiblemente con una indemnización, ¿verdad? Posiblemente con la entrega de cierta parte sí se genere un ingreso, pero el 100% del descuento no pudiera darse porque implica una cancelación. El diccionario de la Real Academia menciona que la devolución pues es la acción y efecto de devolver algo. Es la restitución a los contribuyentes por parte de la hacienda pública. Eso es la devolución. Hay una salida de bienes, hay una salida de mercancía y hay un regreso de mercancía. Ok, ¿qué mercancía fue la que entregaste? ¿Qué mercancía fue la que te devolvieron? Y hablamos de otros documentos como lo mencioné antes de la pausa. Los recibos, ¿verdad? Le estoy recibiendo la mercancía, los números de folio, los números de identificación, si es que es posible identificarlo de esa manera. La misma mercancía que yo le entregué al cliente, parte de esa mercancía me la está devolviendo y tengo una entrada a mi almacén que coincide con esta fecha, coincide con la fecha de la operación en la cual se realizó la devolución de la mercancía. Pero tiene que haber un regreso de mercancía. No bastaría el CFDI para decir se cancela la operación. tenemos que identificar en qué consiste esa devolución de mercancía, cuál es la que está siendo devuelta. Los otros dos términos, el descuento y la bonificación. el descuento pues es una rebaja, es una cantidad que se va a rebajar de un crédito, de un derecho de cobro como una retribución del descuento. Y la bonificación pues es un descuento en la operación, en la suma de un determinado número de operaciones. ¿Bajo qué condiciones otra vez? ¿Se concede un descuento o se concede una bonificación? Esos dos términos son muy parecidos. Es lo importante identificar que estamos hablando prácticamente de lo mismo. De la cantidad originalmente acordada se reduce. Pero ¿bajo qué condiciones y por qué razón se reduce? para poder emitir un comprobante. Pero ¿qué quiero decir con esto, colegas? Porque si ustedes se dan cuenta pues prácticamente ya estamos concluyendo con la figura de una manera muy rápida. El CFDI de egresos tiene una finalidad muy clara y muy específica en el Código Fiscal de la Federación que es en el caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones nada más. No está establecido o no está dispuesto que se pueda llegar a utilizar como un medio de cancelación de CFDIs de ingresos. Ese supuesto no existe. Ese lo estamos inventando. Ahora, vamos a soportarlo con el marco normativo particular que es la guía del llenado de los comprobantes fiscales que lo establece con claridad. Apéndice 5 de la emisión del CFDI de ingresos me lo señala en el punto número 1 la emisión del CFDI de tipo de ingresos relacionado a varios comprobantes. Se tienen tres comprobantes de tipo ingreso con las cantidades y con información diferente. Y se va a relacionar el CFDI de ingresos con esos tres CFDIs de ingresos pero porque se realizó las tres operaciones señaladas en el Código Fiscal cualquiera cualquiera de las tres o un descuento o una devolución o una bonificación. Y se tiene que haber documentado en el convenio adicional al contrato para dar por terminada la operación posiblemente a lo mejor un descuento por pronto pago o alguna otra situación no sé a lo mejor la calidad de la mercancía no fue la acordada y se realiza un descuento al cliente que originalmente no estaba contemplado alguna alguna situación pero tiene que ser específico por qué razón lo estamos realizando de esa manera el contenido del CFDI de ingresos sigo con la guía de llenado se va a registrar la forma de pago con la que se está realizando el descuento la devolución o bonificación nuevamente muy claro en qué supuestos lo vamos a utilizar para mencionarlo puede ser incluso que haya una forma de pago a través de una condonación que se haya realizado de esa forma la operación no hay un pago no hay un reintegro de cantidad hay una disminución de la cantidad que se tiene que pagar pero nuevamente proviene o surge de un descuento de una devolución o una bonificación punto número dos la emisión del CFDI relacionado con un comprobante ustedes obsérvenlo me detengo unos segundos para darles oportunidad de que lo vayan revisando porque si van surgiendo alguna pregunta algunas preguntas pero es muy clara la guía solamente vamos a utilizar el comprobante de egresos cuando se realicen esas tres operaciones cualquiera de esas tres operaciones un descuento una bonificación o una devolución pero este este tipo de operaciones se tienen que ver acordado en un documento adicional al contrato que esa es la parte importante que me quiero que se les quede grabado tiene que haber un convenio por qué razón se está concediendo se está concediendo el descuento o se permite la devolución y si estaba acordada originalmente o se están agregando acuerdos al contrato original para permitir que se realicen este tipo de operaciones ahora bien si yo emito el CFDI de egresos cuando no se realizó ninguno de los tres supuestos y lo que quiero es cancelar el efecto financiero del CFDI de egresos simulando haber realizado un descuento del 100% pues podemos caer en lo que es un fraude así de simple y de sencillo estamos ¿por qué? ¿por qué un fraude? lo tienen en su pantalla disposiciones artículos del código civil federal las mismas penas señaladas en el artículo 386 del código penal federal para sancionar el delito de fraude se van a aplicar en el caso de que se simule un contrato o un acto para obtener un beneficio y perjudicar a otra persona en este caso el perjudicado va a ser el fisco federal al momento de cancelar el ingreso con la emisión del CFDI de egresos para disminuir el ingreso que efectivamente se está recibiendo cuando la realidad es que si realizan la operación como les estoy mostrando al inicio de este punto emito dos comprobantes por la misma cantidad pues entonces en realidad el ingreso no es de un solo comprobante sino es de los dos comprobantes fiscales el ingreso acumulable y una deducción autorizada que va a ser rechazada en el momento en el que se haga una verificación ¿por qué? pues porque estamos simulando una operación que no se realizó y que no podemos probar porque no tenemos la documentación idónea para poder hacerlo tienen una tesis para soportar el comentario que estoy realizando debemos entender que en base a este criterio esta tesis aislada por acto simulado todo hecho que se hace aparecer ante la autoridad como existente sin serlo no se realizó la devolución no hay descuento no hay nada que devolver no se puedo devolver o no se conseguió el descuento y a través del CFD de egresos estoy simulando que se realizó e incluso hasta por el 100% ¿verdad? lo cual es excesivo porque eso realmente no está ocurriendo y entonces podemos ser sancionados por haber cometido un fraude les agrego una tesis más para efectos del principio de tipicidad que son principios aplicables a la materia penal y que se van a aplicar también a la materia administrativa cuando se trate de un procedimiento sancionador por parte de las autoridades administrativas terminé con este punto colegas los escucho si tienen alguna pregunta algún comentario aparte no afectaría al cliente a la hora que yo realice la factura de egresos o solo afecta mi contabilidad afecta las dos partes por supuesto afecta las tres realmente afecta las tres al emisor del CFD de egresos si es que no se realizó la operación de esa manera también afecta al receptor del CFDI y afecta también a la autoridad fiscal por estar simulando una operación que realmente no ocurrió Luis Manuel si recibo un anticipo de clientes no se conoce el bien y el monto por el cual se va a facturar cuál sería el correcto asiento contable y en el en el momento en que se sepa el valor cuál sería el siguiente registro correcto a ver si le entendí se acuerda realizar una operación que no está definida así lo entendí estamos hablando de una promesa de compra verdad todavía la operación no está finiquitada no está acordada porque para efectos legales la compraventa es perfecta en el momento en el que se acuerda tanto la el bien que va a ser entregado como el monto de la contraprestación y no es el caso qué es lo que se tendría que estar reconociendo pues entonces si se recibe un dinero la persona que recibe el dinero lo tiene que reconocer como una deuda y no hay ingreso no hay CFDI las deudas no se timbran en este caso es una deuda una vez que se perfeccione ya se acuerda la operación ya para efectos legales existe compraventa aún y cuando no se haya entregado el bien y para si es persona física o persona moral ya tendría que estar acumulando el ingreso y tendría que estarlo timbrando para efectos financieros no habría ingreso todavía porque no se traslada no se entregan los bienes al cliente María realizamos un CFDI como sustitución del previo cancelamos el CFDI origen pero el cliente no lo autorizó ahora tenemos vigente el CFDI de origen y el cliente no permite que lo volvamos a hacer que volvamos a hacer otro CFDI para poder cancelar el CFDI de origen me llega una carta invitación que tengo diferencia en ingresos pregunté a la auditoría del SAT y me dice que si puedo hacer un CFDI en graso nota de crédito ¿pudiera tener alguna sanción? sí por supuesto que sí ya lo acabo de mostrar y puedo apostar a que esa consulta que hizo no quedó documentada ¿verdad? yo le preguntaría ¿le emitieron una resolución debidamente fundada y motivada y firmada por autoridad competente? no ¿verdad? seguramente fue el chat en el que no sabemos quién nos dio esa orientación no sabemos si sea un practicante una persona que tenga el conocimiento o que no lo tenga ¿verdad? no hay que basarse en ese tipo de opiniones si hay dudas que frecuentemente las tenemos con demasiada frecuencia tenemos las dudas hay que acercarnos con la autoridad y promover en términos del artículo 18 del código fiscal hacer una promoción una consulta a la autoridad pero que la autoridad nos responda de manera de manera correcta cumpliendo con los requisitos del código que la